Música Inicia la fiesta del carnaval 2011 Abriendo este desfile Las bastoneras Hola que tal Hola que tal, muy buenas noches, muy contentas Con mucha alegría como siempre, año con año aquí presentes ¿Cuántos participantes de esta bastonera? 30 chicas, bastoneras de Susy ¿Cuántos años participando en este carnaval? Estamos cumpliendo 26 años del grupo de bastoneras Susy Se encuentra con nosotros la alcaldesa de este municipio La licenciada Carolina Cudiño Corro Quien va a decirnos en este momento Cómo se encuentra la situación Ya vamos con el primer desfile ¿Cómo están? Muy bien, estamos muy bien en este primer desfile de carnaval Ha iniciado de forma muy puntual Estamos ya a la espera de que pase por aquí Todo lo que son las comparsas, lo que es también los caros alegóricos Y sobre todo voy a invitar a quienes nos ven a través del dictamen online Para que vengan a Veracruz Esto apenas inicia Es el primer gran desfile de carnaval El día de mañana, el día lunes y el día martes Estaremos realizando también los mismos Sobre todo, bueno, nos da mucho gusto ver la cantidad de gente que ha llegado al puerto de Veracruz Las familias que también aquí viven y que tradicionalmente salen a bailar Y a disfrutar de esta gran fiesta Que es la fiesta de todos los veracruzanos Uno de los puntos que dejaron las autoridades que se iba a tomar en cuenta es la seguridad Es por eso que al inicio de este desfile estamos viendo el cuerpo de seguridad Que está participando en este primer desfile del carnaval Bueno y la gente sigue disfrutando de este desfile del carnaval Nos encontramos Marilena de Puebla Muy bonito, muchísima gente Desde que la gente está tremendo El clima creo que nos favoreció bastante A disfrutar Y una de las compartas que más tiempo tiene Participando en este desfile del carnaval Son los elegantes de la huaca 27 años participando en este carnaval Ellos también llevan un proceso para poder estar dando este espectáculo Hola, ¿qué tal? ¿Qué tienes que ir practicando? Cuatro meses Cuatro meses ¿Cuántos años participando en este desfile del carnaval? Ocho Ocho años ¿Y la comparsa cuántos años tienes? Veintisiete Ok Oye ¿Y trabajan? ¿Estudian? ¿Qué es lo que hacen? De todo Estudiados, trabajadores De todo ¿Pero se dan tiempo para poder dar este espectáculo? Claro Gracias ¡Dame la pena! Gracias Ellos también se preparan con mucho tiempo de anticipación Y sobre todo hacen una selección de las mujeres y de los hombres Que puedan realizar estos pasos tan complicados como es la samba El sabor aquí, aquí lo puede usted vivir en el carnaval de Veracruz 2011 Y es así como se vive la fiesta del carnaval 2011 La cual se lleva a cabo del 1 al 9 de marzo Usted da tiempo de venir a disfrutar de este ambiente de carnaval de Veracruz Sol, alegría y sabor veracruzano Con edición y cámara de Teodoro Castro Informo para el dictamen en línea María José Cabrera Y confiar en lo que siempre te da Cada falso dilema Pero yo con su pena Yo nací o dicha En el underground Yo decido el camión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!